La fábula d'Orfeo 307. Muchos la consideran, ahora luego veremos si con o sin razón, la primera ópera de la historia. Con lo cual necesitamos poner un poco en contexto históricamente esto de dónde salió. Bien, durante la Edad Media la música era casi una actividad exclusiva de la Iglesia. Esto no significa que no hubiese música fuera de la Iglesia. El problema está en que no existen, evidentemente, documentos sonoros, grabaciones, vaya, de cómo era y cómo sonaba la música más allá, por ejemplo, del año 1500. 1500. Por suerte, lo que existe son costumbres que han quedado en determinados pueblos, o sobre todo en determinados monasterios, de cómo posiblemente podría haber sonado la música allá por el 1600 en España o en Italia, en este caso, en esta ópera es italiana. Pero todo esto son conjeturas. Lo que, por suerte, sí nos ha quedado son documentos escritos. Pero, claro, la música, evidentemente, estaba en la sociedad en general, no sólo dentro de los monasterios y dentro de la Iglesia en sí, pero lo que no nos ha llegado es documentos escritos de cómo era la música fuera de la Iglesia. No hay documentos escritos, hay partituras, digamos. Estos documentos escritos es una notación de aquello que se ha llevado a llamar el canto gregoriano impulsado por el Papa Gregorio aquel. Escuchamos un fragmento de un Ave María tal y como recoge la partitura, tal y como se escribía entonces en una notación, en fin, que recuerda a la notación actual, pero que tiene sus diferencias cuatro en lugar de cinco líneas, notas cuadradas en lugar de redondas, las claves también son diferentes, no hay una métrica clara ni un compás, por ejemplo, no existen las tonalidades, en fin, un montón de diferencias. Es como echamos un fragmento del Ave María. Ave María, gracia plena, dominus secum. Como escuchamos, son melodías al unísono, sin acompañamiento instrumental, en el que uno o varios o muchos monjes cantan la misma melodía y eran aprendidas. En la época, muchos monjes se dedicaban muchas horas a aprender muchas melodías para las liturgias, siendo normal que un monje aprendiese más de mil melodías diferentes para los textos litúrgicos. Lo que hoy nos parece una barbaridad, pero pongámoslo en contexto, era una de sus principales actividades. Bien, de la existencia de esta única línea, la música, como no podía ser de otro modo, evolucionó, con la idea de añadirle otras voces, con el falso bordón, por ejemplo, o lo que se vino a llamar el quinto organum, el organo quinto, o el cuarto organum, el organo cuarto. Un día así tendremos tiempo, ya veremos, explicaré todo esto con más detalle. Pero bueno, a lo que quiero llegar es a explicar que se llega a la polifonía, es decir, una forma musical en la que hay una melodía, como teníamos en el gregoriano, pero acompañada por otras melodías o contramelodías. Y para esto se desarrollaron una serie de conceptos, de normas, de intervalos permitidos y no permitidos, y bueno, podía estar o no acompañada al órgano. Por ejemplo, uno de los grandes músicos de los que ha quedado constancia de esta polifonía es Tomás Luis de Victoria. De hecho, vamos a escuchar el principio de un Ave María, que por cierto no está claro si es de él o no, está atribuido a él, que utiliza exactamente la misma melodía que tenía el Ave María gregoriano y le añade otras voces. Con lo cual creo que es un muy buen ejemplo para entender cómo se creó la polifonía. Lo escuchamos. Ave María Esta obra data del 1589, es decir, estamos poco menos de 20 años antes del estreno de la ópera que hoy tratamos, Lorfeo, o la fábula de Orfeo de Monteverdi. ¿Qué pasaba fuera de la iglesia? Sí, evidentemente, claro que había música. Estaban los trovadores, que eran estos personajes que iban poco de pueblo en pueblo contando historias cantadas, o los Mineszenga en toda la zona germano parlante, sobre los que, por ejemplo, existe la ópera Tannhäuser, la guerra esta entre cantantes, el Wolfram de Eschenbach, etc. Aparece en Italia entonces una nueva innovación que es el género del madrigal. Eran piezas musicales no eclesiásticas, no religiosas, que contaban una pequeña historia. Contaban historias de amor o de guerra. De hecho, uno de los libros más famosos es del propio Monteverdi, se llama Madrigali Amatori e Guerrieri, es decir, Madrigales Amorosos y Guerreros. Vamos a escuchar del cuarto libro de Madrigales de Monteverdi, un ejemplo, Si quiero morir, que es un madrigal de amor, de hecho, de desamor, si yo querría morir, si mi amada me abandona, todo este tipo de texto. Quiero mostraros un momento en concreto de este madrigal, porque es un momento musicalmente increíblemente moderno. Yo imaginarme en la época, cuando por primera vez se escuchara este tipo de música, lo rompedor que debía ser. Escuchad el texto cuando dice Hay car e dolce lingua, es decir, a estimada y dulce lengua, como las voces se van añadiendo en una armonía casi que sube al infinito, es decir, de una belleza increíble. Lo escucháis. Hay car e dolce lingua, Efectivamente, una música muy moderna para su época. Pues bien, esta nueva forma musical del madrigal se podría considerar como el predecesor de lo que luego llamaríamos la ópera, porque ya es una forma en la que por fin el texto tiene más importancia que la música, o al menos la misma importancia. En el caso de las liturgias eran, en fin, muchos melismas, es decir, mucha melodía y muchos movimientos y florituras para una sola sílaba, con lo cual uno perdía un poco la noción del texto. Pero Monteverdi, junto con todo un grupo de nuevos músicos, quiso cambiar la forma de ver esta composición de la música para poner más hincapié en el texto y en contar una historia. Vemos que nos vamos acercando a aquello que entendemos como ópera. Bien, en el plano social o artístico, digamos, estamos en una época que luego, en el siglo XIX, se le llamó el Renacimiento. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque fue la búsqueda del renacer de la cultura clásica griega y latina y, en este sentido, deberíamos hacer una reflexión muy sencilla. Para ponernos en contexto, en esta época, sobre todo en Italia, en la Italia del Norte, en la Toscana, en la Lombardía, se generó todo un movimiento artístico a raíz de los mecenas, cuyo ejemplo más conocido son los Medici, ¿verdad? Y para estas personas, para estos intelectuales, para estos artistas, en esa necesidad o deseo de hacer renacer el arte antiguo del clásico griego y latino, ellos tenían referencias, evidentemente, de la pintura, de cómo era en la época y entonces la intentaron reproducir o imitar o incluso mejorar. Vemos, por ejemplo, aquí el clarísimo ejemplo de paganismo, tal y como era típico en Grecia, en la antigua Grecia, en el nacimiento de Venus, de Botticelli. Es decir, existía una herencia en pintura. Exactamente igual en la escultura. Quedaban esculturas griegas y latinas que la gente del siglo XVI podía ver. Vemos también aquí un ejemplo de la Pietá, por ejemplo, de Michelangelo Buenarroti, hoy en día en el Vaticano, cómo hace uso de estos giros y esta expresividad tremenda que consiguieron ya los griegos. En el caso de la arquitectura, evidentemente, también quedaban, digamos, testigos de cómo era la literatura. Entonces, igualmente como la literatura, luego literatos de la época, por ejemplo, el mismo Shakespeare, cómo intentó imitar las formas y las sensibilidades de los dramas de la antigua Grecia. Quien dice literatura, Shakespeare, por lo tanto, teatro. Es decir, imaginémonos que vivimos en el siglo XVI y tenemos testigos pictóricos, arquitectónicos, escultóricos, literarios, pero ¿y qué pasa con la música? No había ningún testigo, no había música escrita de cómo era la antigua Grecia y, evidentemente, tampoco había ningún testigo sonoro. Bueno, en esta situación se juntaron una serie de personajes en un grupo que luego se llegó a llamar la Camerata Fiorentina dirigida por personajes como Girolamo May, que es este señor que veis aquí, o, por ejemplo, Vincenzo Galilei, que, por cierto, era el padre del famoso astrónomo Galileo Galilei. Pues bien, este Vincenzo Galilei, por ejemplo, era un laudista, el laud es una especie de precursor de la guitarra, ¿verdad? Estas personas se preguntaron cómo era la música y, sobre todo, cómo era el teatro en la antigua Grecia y llegaron a la conclusión de que el teatro en Grecia debió ser acompañado por música y se imaginaron que en esa forma musical el texto, es decir, la narración, tenía un papel principal y había un acompañamiento musical, ¿verdad? O por arpas o, precisamente, por laudes y, por ejemplo, esta es la famosa carta que May escribe a Galilei explicándole toda esa serie de pensamientos a los que llegó esta Camerata Fiorentina. En esa misma época había representaciones teatrales, se pusieron de moda una cosa que se llamaba los intermedi, que eran, como la propia palabra dice, una especie de número musical en los intermedios para poner hincapié dramático a lo que acababa de suceder en la obra teatral. Pues estos intermedios, digamos, llegaron a tener tanta aceptación en el público que un poco incluso llegaban a eclipsar la propia obra teatral. Entre los músicos que escribían este tipo de intermedi encontramos a Jacopo Peri, que es un personaje principal en toda esta historia, puesto que es el compositor que escribe lo que algunos consideran la primera ópera de la historia, escrita en 1598, llamada La Dafne. El problema está en que solo quedan fragmentos de esta Dafne, con lo cual considerar la primera ópera sin saber cómo era entera es problemático. Y segunda cosa, la instrumentación que llevaba era muy, muy pequeña y solo llegaba a tener cuatro instrumentos acompañantes, con lo cual también considerar la ópera, en fin. Pero aún así, digamos, que nació un nuevo género que se llamó en italiano el drama per música o fábula per música, es decir, el drama para música o la fábula para música, el precursor o el, digamos, la cuna de la ópera. Este mismo Jacopo Peri, Jacopo Peri, ahora lo he dicho bien, en el año 1600, dos años más tarde, escribe una ópera llamada Leuridice, sobre el tema del orfeo clásico, el cantor con poderes sobrenaturales a través de su lira, etc. Y esta es, digamos, la primera ópera conservada. Y esta ópera fue escrita, exprofeso, y por lo tanto representada para una boda, la boda de Enrique IV de Francia, es decir, un rey, y María de Medici, de la famosa familia de la que os había hablado ya. Y ya en el prólogo de esta ópera Leuridice se cuentan claramente y se explican claramente cuáles son las intenciones de este nuevo arte y esta nueva forma musical. Vamos a escuchar un fragmento del prólogo de Leuridice y os pongo en subtítulos la traducción en castellano para que quede bien claro cuáles son las intenciones de este peri. Or sabrò que le cangio de forme Non senz'alto stupor la terra vive Alcogni arma gentil Capo lo insidi Nel mio novo camín Car peste la carne Vemos efectivamente que nace aquello que se ha llegado a llamar entonces, o se llegó a llamar en su época, el recitar cantando, es decir, una forma de recitar como se hace en el teatro, pero en lugar de solo declamando, cantando. Pues bien, a esta boda de Enrique IV de Francia y María de Medici acuden muchos invitados entre los cuales está este señor que veis aquí que es Vincenzo Gonzaga que era un duque, de hecho el duque de Mantua, es decir, una persona también de mucho poder y acudió con su secretario personal que era un poeta, Alessandro Estricho, que por cierto era hijo de un compositor musical, es decir, alguien muy cercano también al mundo musical. Pues bien, este Vincenzo, Vincenzo, ahora lo he dicho bien Gonzaga, quedó fascinado por esta obra Leuridice y decidió que quería superarlo aquello para mostrar que en su corte los artistas eran mejor aún. Y entonces tomó a su poeta y además secretario personal, este Alessandro Estricho, y le pidió que escribiese un nuevo libreto basándose exactamente pero en la misma historia y a su compositor de cámara que era precisamente nuestro Claudio Monteverdi. Monteverdi y Estricho se pusieron a trabajar y relativamente rápido tuvieron lista la ópera La fábula de Orfeo. El problema está en que tardó bastantes años incluso en poderse llevar a la escena porque hubo bastantes vicisitudes, entre ellas la muerte del propio Vincenzo Gonzaga, pero su heredero sí que consiguió poner las cosas en orden, digamos, y se llevó al estreno el 24 de febrero de 1607 de La fábula de Orfeo. ¿Por qué hay muchos musicólogos y yo sinceramente también que consideran que es esta y no la Dafne o la Euridice de Pieri la primera ópera? Pues bien, yo creo y considero que a esta sí que se le debería considerar como la primera ópera de la historia porque efectivamente sí que recoge una síntesis de los factores o de las formas o las características que hoy en día entendemos que deben aunar las piezas que llamamos óperas entre ellas entre otras formas como el poder dramático es decir, la historia teatral con una fuerza dramática suficiente para mantenerse una rica instrumentación es decir, la aparición de una orquesta ya con diferentes tipos de instrumentos que tienen una parte digamos también dramatúrgica y luego veremos cómo efectivamente Monteverdi lo utiliza además de formas vocales que en su momento eran rompedoras pero que dan al texto primordialidad para poder efectivamente contar vaya la historia es decir, es la unión definitiva entre lírica es decir, poesía, teatro, música, evidentemente danza y sobre todo arte vocal ¿verdad? y además es una ópera de una duración de casi dos horas es decir, tal y como estamos acostumbrados luego a que sean las óperas salvo excepciones como óperas cortas tipo qué sé yo pues las tres óperas del Trítico de Puccino o las Mamellas de Teresias o bueno u otras óperas que son muy muy largas ¿no? como el Tristan y Sol qué sé yo es decir, se podría considerar como la primera ópera propiamente dicha en esta ópera lo que hace Monteverdi es reunir las capacidades musicales de la ópera las polifonías renacentistas las formas monódicas que anuncian ya lo que luego sucede en el barroco del recitativo aquello del recitare y coros danzas ariosos algo que luego será el precursor de las áreas ritornelli que se podrían entender como una especie de intermedios sinfónicos o musicales para separar estrofas ahora veremos con detalle qué es todo esto bien voy a hablaros de cinco formas musicales que aparecen en esta ópera la fábula de Orfeo de Monteverdi y que son efectivamente la síntesis de las capacidades musicales de la época empezamos por la abertura la abertura al fin y al cabo no es otra cosa que una marcha militar de hecho era digamos el emblema musical de la familia Gonzaga y entonces lo que utiliza Monteverdi claramente es un homenaje a la persona que ha puesto el dinero y en fin para que se llevase a cabo esta ópera y entonces es una música que sirve para avisar al público comienza la obra llamarles la atención capta entonces la atención del público y les hace calmarse digamos e incluso es una melodía que la repite Monteverdi hasta tres veces para imagino yo hacer hincapié de lo rica que va a ser instrumentalmente la obra porque empiezan los metales en la primera estrofa en la segunda estrofa se pueden escuchar las cuerdas y en la tercera estrofa se escuchan a todos juntos pues bien es una fanfarria potente militar está clarísimo y ya hemos escuchado que hay muy diferentes instrumentos en algo que ya puede tener la entidad y se le puede llamar como tal una orquesta el segundo tipo de canto o de perdón de forma musical que encontramos en esta ópera es el canto monódico que es un canto un canto de una persona monódico de una sola melodía enseguida lo encontramos porque después de la obertura he dicho obertura en aquella época no se llamaba obertura pero evidentemente esta fanfarria militar previa el precursor de lo que luego serán las oberturas pero bueno estábamos en que el canto monódico es lo siguiente que se escucha en un prólogo cantado por un personaje alegórico que es la música pues bien este personaje de la música introduce la ópera precisamente con cinco estrofas que es una forma de simetría en realidad una especie de miniatura de lo que luego será la ópera que a su vez serán cinco actos siguiendo la tradición de lo que se hacía en el teatro antiguo griego ¿verdad? pues bien vamos a escuchar un fragmento de la segunda estrofa en el que el mismo personaje explica quién es y qué pretensiones tiene y qué Estas estrofas van, digamos, unidas por una pequeñísima pieza musical que se llama un ritornello. En plural, los ritornelli, viene del italiano y viene a significar algo así como lo que vuelve a repetirse, ¿verdad? El ritornello significa lo que se repite. Pues estos ritornelli, efectivamente, son los mismos entre las estrofas, solo el primero y el último, antes de la primera y después de la quinta estrofa, es un ritornello más largo. Vamos a escuchar uno de esos ritornelli cortos entre estrofas. Y entonces os muestro dos tipos de coros que aparecen en esta ópera. El primero sería un coro polifónico, evidentemente, es decir, de diferentes voces, pero que todas van con el mismo ritmo, ¿verdad? Un tipo de herencia de una música polifónica que estaba muy de moda en la época. Y luego, como último ejemplo de forma musical que aparece en la ópera, el tipo de coro polifónico contrapuntístico heredero de aquella forma musical, los madrigales que el propio Monteverdi había llevado a sus cimas más altas. Escuchamos un fragmento de un coro polifónico contrapuntístico que se escucha justo después del que acabábamos de escuchar. Bien, la instrumentación es muy rica y muy variada. De hecho, tenemos toda una serie de instrumentos agrupados en sus diferentes familias que incluso Monteverdi lo que hace es utilizar determinados instrumentos para determinadas situaciones dramáticas. Con lo cual vemos que la orquesta ya tiene un trato moderno de ópera, de verdad. Por ejemplo, las flautas y las cuerdas, digamos que corresponden al universo pastoril que se contará en el primer acto. Y los instrumentos para el inframundo, ahora os contaré la historia, pues son los trombones y las corretas, por ejemplo. Os voy a ir enseñando fotografías de algunos de los instrumentos que se utilizan en esta ópera. Los tenemos agrupados en cuerdas, metales, continuo y otros. En las cuerdas vemos la viola da brazzo, que se llamaba, que era un violín normal, digamos. Luego el contravaso da viola, que era, digamos, un precursor del cello. Y por fin, el violino piccolo a la franchise, que el propio nombre lo indica, era un violín más chiquitín. Luego tenemos los metales, los llamados sacabuches, que era una especie de trombones. Luego las trompetas con válvulas. Y las cornetas sin válvula. El continuo, que estaba formado por dos clavecines, precursor del piano. Un arpa doble, que significa que tenía cuerdas diferentes por cada lado de la mano. Los teorbes, que es una especie de antigua guitarra con un cuello larguísimo, ¿verdad? Y la viola da gamba, que bien traducido sería un violín de pierna. Es un violín un poco más grande, que se utilizaba apoyándolo en las piernas, que es el instrumento que hizo famoso a Jordi Sabay, que es el director de la función que os estoy enseñando como muestra, que se dio en el liceo de Barcelona hace algunos años y que me parece una de las puestas en escena de la fama de Orfeo más exquisitas de la historia, sin duda. Y luego tenemos ese grupo de otros instrumentos, tenemos las flautas dulces de madera, o flautas de amor, que se llamaban. Y los regales llamados, que eran una especie de organitos chiquitines hechos de caña, es decir, de madera. Bien, los personajes son muy sencillos. Tenemos a Orfeo y a Euridice, la pareja. De hecho, la ópera está muy, muy centrada en Orfeo, ¿verdad? Tenemos a Apolo, el dios padre de Orfeo, y a Plutón y Proserpina, que son los señores de los infiernos. Nos queda Caronte, que es el barquero que lleva del mundo al inframundo, y luego toda una serie de personajes alegóricos, que no veremos más en detalle, por no alargar demasiado, que son la música, la esperanza, una mensajera, pastores y ninfas. Bien, el argumento es muy, muy sencillo. Acto primero es el acto pastoral. Es el acto en el que ninfas y pastores simplemente celebran la futura boda entre Orfeo e Euridice. ¡Suscríbete al canal! Orfeo, un pequeño detalle en este acto, ofrece un canto a la naturaleza y al sol, que es una muy evidente metáfora de Apolo, ¿verdad? El dios de la belleza, de la armonía y de la música. Clara referencia a la filosofía neoplatónica, que estaba de moda en el Renacimiento, evidentemente. Lo escuchamos. Rosa del cielo, vida del mundo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el acto segundo, que es el acto de la muerte, una mensajera anuncia a Orfeo que su amada Euridice ha muerto por la mordedura de una serpiente. La tua bella euridice ha muerto por la mordedura de una serpiente. Orfeo, entonces, lamenta su mala suerte con una música increíblemente moderna, con un cromatismo rompedor y realmente impactante, que deja incluso los lenguajes tonales y modales de la época. El acto tercero es el acto de la bajada de Orfeo a los infiernos. Tiene un canto desesperado Orfeo al dejarle la esperanza, lo deja solo, a las puertas del infierno donde recibe al barquero Caronte. Si fugitum, dolcissima speranza. O tu, innanzi morta a queste rive, Temerario te enviene a resta y passi, Sol carco esconde, Pavo mortal non nasi. Orfeo, entonces, intenta con su canto convencer a Caronte para dejarle pasar e intentar recuperar a su Euridice. O siente espíritu, Orfeo... ... Orfeo... Para este momento de Orfeo intentar convencer a Caronte con su canto, Monteverry utiliza una paleta increíble de recursos vocales, florituras, que también estaban de moda en la época y que quedan, por suerte, escritas y no se han podido llegar hasta hoy. Pues bien, después de seis estrofas intentando, Orfeo, convencer a Caronte y no conseguirlo, aún le queda una carta que es su lira mágica, su arpa, vaya, ¿verdad? Y entonces le queda la magia de la música, que es la esencia del personaje de Orfeo. Una sinfonía deliciosa consigue adormecer a Caronte. En el cuarto acto, por fin Orfeo ha llegado a los infiernos y aquí encontramos a los personajes de Plutón y su mujer, Proserpina. Señores de los infiernos y Proserpina, precisamente, intenta convencer, le pide de hecho a Plutón que ayude a Orfeo y le permita recuperar a su amada Euridice. Pero Plutón pone una condición muy extraña y muy difícil de cumplir. ¡Suscríbete! 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 Bien, Orfeo entonces por fin recupera a su amada y llegamos al clímax de la ópera, pues en ese reencuentro Orfeo es incapaz de controlarse y se vuelve a mirar a Euridice. ¡Suscríbete! 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 En ese momento, al instante, aparecen espíritus del infierno que se interponen entre los dos. Orfeo se pregunta, ¿cuál eclipse os oscurece Euridice? A lo que uno de los espíritus del infierno responde. Y entonces llega una frase deliciosa para mí, el punto de más, digamos, belleza de la ópera, una frase de Euridice que dice, la voy a leer textualmente, «Hai vista troppo dolce e troppo amara, così per troppo amor dunque mi perdi». Con unos giros armónicos, sorprendentes y sobrecogedores y de una belleza y simplicidad apabullantes, Monteverdi nos regala este momento de intimidad y belleza, para mí, insuperables. Es interesante contar que la historia original, digamos, termina prácticamente aquí. Es decir, Orfeo es devorado por las vacantes y así sucedía en el mito griego y fin de la historia. Pero esto no le gustaba al público, de hecho, se puso muy de moda una cosa que se acabó llamando el lieto fine, es decir, el final feliz. Con lo cual, lo que hizo Monteverdi fue hacer una revisión de su propia ópera y al poco de estrenarse, digamos, le cambió el final. Y entonces este acto quinto se alargó un poquitín más para este cambio, para que consiguiese un final feliz. En este final feliz, su padre, el padre de Orfeo, Apolo, lo conduce al paraíso para reencontrarse con su amada, es este momento. Orfeo. alegóricamente está Apolo diciéndole a su hijo en el sol y en los astros reconocerás su bella imagen es una frase misteriosa, alegórica que de nuevo está en concordancia con la moda neoplatónica que estaba de moda en el Renacimiento y por fin con un alegre coro de pastores termina la fábula de Orfeo hay unas representaciones dentro de poco en el Teatro Real de una puesta o con una puesta en escena absolutamente maravillosa de la coreógrafa y bailarina Lasha Waltz y dirigidas por un señor argentino que tuve la oportunidad también de conocer y trabajar en una única función juntos, yo cantando y él dirigiendo Leonardo García Larcón por cierto marido de una cantante que participaba en aquellas funciones también Mariana Flores, ella también argentina si me escucháis un saludo y un beso en un total de cuatro funciones un poco poco, pero bueno, es lo que hay y animaos a verla en fin, con el final feliz este de pastores y ninfas celebrando el final, el dieto fine del Orfeo os dejo, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!